El senador Carlos Hernán Motoa, su visita en Buenaventura, en un recorrido por los diferentes barrios de la ciudad, notó que hace falta mucha inversión, inquietud que será llevado hasta el Senado de la República. El senador igualmente indica que la comunidad debe tener fe y confianza en él. Carlos Hernán Motoa cumple alrededor de 75 días como senador en el Congreso de la República y a lo largo de estas semanas ha venido tomando contacto con los dirigentes políticos en Buenaventura para discutir las necesidades y las prioridades que tendrá que batallar ante el gobierno nacional sobre la ciudad. Bueno, a enterarme un poco más de manera completa de las preocupaciones de la gente del puerto, saber cómo van los temas de salud, de educación, de seguridad y llevar este mensaje al seno del Congreso de la República como es la tarea y el compromiso que hemos hecho con los habitantes de esta importantísima ciudad de Colombia. Dijo que en su recorrido por diferentes barrios de Buenaventura, reconoce las falencias que existen alrededor de ella y que su labor estará enfocada en sacar adelante esta ciudad, sobre todo a las personas de escasos recursos. Estuvimos conociendo las nuevas áreas de infraestructura, los nuevos servicios que vienen prestando en materia de educación, en materia de salud, lo que ha ocurrido con el tema de infraestructura, y bueno, llevándome una clara reografía de cuáles son las necesidades de la gente que aquí habitan. El senador pidió a sus líderes confiar y tener fe de que se llevará un mensaje claro hasta el Senado de la República para cumplirle a un pueblo que depositó su confianza en él.